Muy buenas tardes desde La Galga, San Bartolomé. Después de ocho años, DPS Televisión ha regresado ahora sí a las fiestas de San Bartolomé de La Galga 2023. En esta presente edición les queremos dar la bienvenida nuevamente a todos los espectadores que nos verán por el canal internacional y las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y la página web dpstelevisión.com. Les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de la Vino Trail. Hace exactamente ocho años estábamos aquí por estos mismos lares donde nos encontramos en este momento a pleno sol y además lo más importante, retransmitimos la décima edición de la Vino Trail. Hace exactamente once años que empezó todo este sistema pero por circunstancias que ya todos conocemos se ha dejado de celebrar pero se recuperó el año pasado todas estas fiestas, todos estos festejos y ahora este 2023 volvemos a DPS Televisión con estas fiestas de San Bartolomé. Les quiero dar la bienvenida desde un enclave único donde vamos a disfrutar de un mapeo de 10 bodegas donde van a valorarse tapas, el mejor vino y la mejor bodega pues será la que gane. Pero en cualquier caso les quiero remarcar una cosa, estamos a 32 grados en este momento y lo más importante que vamos a disfrutar de un gran ambiente festivo con motivo de esas fiestas de San Bartolomé. Y también les quiero remarcar que vamos a estar con muchísimas cuestiones y se lo vamos a contar todo al detalle, no se lo pierdan porque enseguida vamos a estar con estos protagonistas en cada una de las bodegas. ¡Vámonos! 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 Ya teníamos ganas de regresar a esta divertida y mítica carrera que sigue causando furor entre sus participantes y amigos y amigas venidos desde diferentes zonas de la isla de La Palma, incluso de Tenerife también. Todo vale mientras la diversión sea el ingrediente principal. La Vino Trail de La Galga en el municipio de Punta Llana alcanza este año su décima edición y bate este año el récord histórico de participación. Además de que en cuestión de 40 minutos se agotaran las inscripciones en la prueba que ya se ha convertido en una auténtica locura y parodia. Al calorcito del solajero y a más de 30 grados de temperatura nos espera una carrera muy calurosa, sofocante y sobre todo con ganas de pasarlo bien en remojo. Si quieren ver más detalles quédense con nosotros porque vamos a pasar por las 10 bodegas participantes. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, adelante! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Tres, dos, uno, adelante! ¡Vamos! ¡Saluden aquí a cámara a todos! ¡Y a pasarlo bien en esta décima edición de La Vino Trail 2023! A las 2 y media de la tarde comenzaron a salir los participantes de la prueba en tandas de 10 minutos en grupos de entre 25 y 30 personas aproximadamente. A pesar del calor y del bochorno, había que estar a la sombra y no faltaron en absoluto los ánimos y las ganas de fiesta. ¡Viva la Fuente Pascuala! ¡Viva la Fuente Pascuala! ¡Adiós a todos! ¡Hasta ahora! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Me encantan las camisetas, por favor! Tim Barranco abajo, Esther Rodríguez Medina, la Roger Mayer, dar órdenes, control de calidad y cantidad. Marta Rodríguez Medina, la de Jamaya, astemia, catadora, jefa. ¡Ilusión! A ver, y tú en tu caso, no te lo podemos leer, pero vamos a ver si te lo podemos. Rosy Feliciano, la plancha, avituallamiento y protección civil. Bueno, qué original. Luego tenemos aquí a Julián Rodríguez Medina, el cazador, líder de Speed One y Terrenal, fotografía y catador de pruebas. Pedro López Lugo, el autónomo, envía el sticker del grupo WhatsApp en tiempo real a la vez que contesta correos de trabajo. Jorge González González, el último piojo, tesorero, va último porque lleva la caja y la cuenta. Oye, mucha ilusión, ¿verdad? Sí. ¡Saluden en el Barranco Bajotín! ¿Estás grabando? Pase, por favor. Ahora sí. El carrero de Tenerife, de Wima. Oye, saludos. Saludos a la cámara, ¿no? Sí. Saludos a los que nos ven en Tenerife. Vamos. De Wima. ¿Verdad? ¿Verdad? DPS, DPS. Ahí estamos. ¡Tres, dos, uno, adelante! ¡Saluden a la cámara a todos y todas! ¡Vamos! 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 ¡Saluden! ¿Pero por qué? Salud de todos, suerte Salude todos Salude Salude Otra, otra, otra Oye, está sentadilla ahora no, ote Menos de que te está lleno de trompez Voy a por acá cámara 3, 2, 1, adelante Mientras van saliendo a cada una de las bodegas Les tenemos que recordar las normas de participación Así como recomendaciones a tener en cuenta Dos de ellas son de cumplimiento imprescindible Tomarse un vaso de vino como mínimo en cada bodega Valorar su calidad y las tapas que se sirvan en cada una de ellas Y no saltarse el recorrido marcado en el mapa Antes de las 9 de la noche Y según lo establecido en el plan de seguridad y autoprotección de las fiestas de 2023 Todas las bodegas cerrarán sus puertas Y todos los aspirantes deberán estar ya en la plaza Para disfrutar de la verbena posterior Con lo cual con casi 7 horas por delante y con tranquilidad Se podrá disfrutar tranquilamente y sin prisa de las bodegas Además de darse un paseo por el camino real de la costa de Punta Llana Y más en concreto de la localidad de La Galga Que un año más demuestra ser un pueblo unido Para tener, avalar y mantener la esencia de una de sus mejores fiestas De la comarca noreste de la isla de La Palma Para tener, avalar y mantener la esencia de una de sus mejores fiestas 3, 2, 1, adelante ¡Aquí salude todos! ¡Aquí salude todos! Señoras y señores, en este momento casi casi la plaza prácticamente vacía ya y solamente nos queda hacer ya el recorrido por las bodegas a ver cómo se lo están pasando porque la verdad que es una carrera muy de parodia, de verdad. Así que disfrútenla con nosotros en este momento a través de la cámara de DPS Televisión. Comienza la Vino Trail de la Galga 2023 en modo descenso. La primera bodega le corresponde a la montañita, que nos sirven una tapa de hígado y boniato. Al ritmo de Si me dejas no vale o la mítica marejada, nos activamos el modo fiesta. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, que alegría verte de nuevo. Después de 8 años. Igualmente, aquí sí. Qué ilusión, Dios mío. Decimos hoy cumplo años. Ah, felicidades. Gracias, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Hola. ¿Cómo estáis? Vamos. Chicos, ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Bien. Bien. Saludos. Saludos. Hola. Un poco más abajo, nos esperan los hermanos Cabrera, siendo esta la posición número 2 y nos sirven salpicón de atún como tapa y como aperitivo fresco del verano una deliciosa sangría. que nos sirven salpicón de atún, ¿verdad? Yo llevo carne. ¿Y qué más? Buen vino. Sí. Hola. ¿Cómo estáis? Ahora os saludo. Venga. Saluden aquí de momento. Dios quiera, empieza a llover un aguacero de vino y otro de carne cochina que lo veamos correr. Daniel. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo vamos a sacar un vídeo a la cocinera? ¿Te parece bien? Claro que sí. ¿Qué nos sirven esta tarde? Mira. Mira, un atún. Salpicón de atún, ¿verdad? Sí. En bodega a la Cabrera con una rodajita de pan. Claro, con esta rodajita. Para que él se ríe. Mira, otra, ¿dónde está la tebre? Bueno. Tío y sobrino. Tío y sobrino. Entonces, amigos, ¿cómo estás? Enfoca la sangría. Porque esto es la marmita de Asterix Obelix, el que bebe de aquí en Canales, ¿verdad? Que da mucha energía. Y sube, 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 subiendo la puesta en los tanques. Enfoca toda la bolsa. Sí. No, las pipas, las pipas. Las pipas vamos a llegar aquí porque antes no han dicho que pasar a la cocina. la ruta. Hola, ¿qué tal? Qué guai. Bueno, estamos de ruta en este momento. ¡Viva la Galga! ¡Viva la Galga! ¡Viva San Bartolo! Y de un momento a otro, suspiramos y nos damos un salto a ver qué tal el ambiente de la bodega número 3. Ellos se hacen llamar los Bundestag y nos deleitan con pincho moruno, acompañado de pollo y carne de res. Y de postre, qué mejor que combatir este calorazo con una santía o un melón. Con esta efusividad nos reciben. ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡Gracias por la recepción! ¡Hola! ¡Hola! Bodega el Bundestag en Oturismo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniel? Muy bien. ¿Dónde nos encontramos? Creo que esta es... La bodega del Bundestag. Ah, el Bundestag. De Carlos Cabrera. Ahí está. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? A ver, el cartelito. La número 3, ¿verdad? La tercera. Vamos allá. Las pipitas del vino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Daniel, buenas tardes. DPS Televisión ya ha llegado. Muy bien. A la piscinita. Que estaría bien un buen baño ahora, pero mejor no, ¿verdad? Bueno. Pintita sandía fresca, ¿no? No. Ah, ¿tú eres hurrica? ¿Cómo estás? Yo he hurrica. Es verdad. Bueno. No había manera. Gracias. He preparado. He preparado. He preparado. He preparado. He preparado. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Eh! 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 Estamos aquí en la... ...Vino Trial. En la... Ian, tu... ...Vino Trial. Vino Trial, sí. En inglés, Vino Trial. Vino Trial, sí. Vino Trial, sí. Mira, ya sí, a Miguel. Mira, sí. El salto del enamorado es el nombre de la bodega número 4. En ella nos sirven de tapa una chorizada de papas con gofio y queso de la tierra. Aquí comienza la gente a refrescarse y a darse un buen remojón. Ya era hora. Hola. 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 Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué significa esta vino Trial participar aquí? Nosotros vivimos al ambiente de aquí, del pueblo de La Galga y de todo eso. De hecho, tenemos una tapita típica. Que es la chorizada, que vas a servir a continuación. Chorizada. De papas con cojapa arrugada con queso de la tierra. Perfectamente. ¡Hola! ¡Llegaste! ¡Dani, ahora que ya salimos en la piscina! Ah, habéis salido. Habéis entrado en la piscina. ¿Dónde está la piscina? Hay piscina. Allí está acompañándonos en el punto y colaboramos. ¡Qué bueno que estáis en la piscinita! ¡Y! Es toda otra bodega más. ¡Guau! ¡Guau! Yo una vez me cambié en una clase que me tocó. ¿Cómo va esta comitiva? Ahí vamos, ahí vamos. ¡Resistiendo! ¡Vamos, perfecto! ¡Ah, vale! Algo han decidido. Somos gente deportista. Esto está controlado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es el turno de la bodega número cinco, el pollo. En este momento pasamos a una de las tapas que son un clásico de la sobremesa canaria. las papas con costillas y piña de millo, acompañados de una deliciosa fabada. De esta forma, llegamos ya a la mitad del recorrido, acompañados de buena música. ¡Olé! ¡Saludos a Saki! ¡Más fuerte! ¡Ahí está! ¡Ah, una! ¡Es bueno! ¡Ese es el año! ¡Ese es el año! ¡Ese es el año! ¡Ese es el año! La bodega Casa Blanca ha sido la que mayor gente ha aportado en todo el recorrido. Allí se ha montado una verben improvisada con piscina de la mano de Zebensu y Melian. De este modo también se degustaba una tapa con fajitas y también como postre alguna que otra sandía también ha caído. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Carlos! ¿Qué tal? Estoy aquí. ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría! ¡Cachapas! Los burritos de cochino, el chino que está allí y ensalada. ¡Qué bueno! ¡Hola a todos! ¡Qué vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos! ¡Concid Turismo! ¡Salude! ¡Viva la Galva! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, hola a todos, hola a todos, ¿Qué, Daniel? ¿Cómo estás? Vamos, chavales. ¡Otra vez, otra vez! Cuando tú me besas, me siento en el aire... ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos con el vino. ¿Qué pasa, chavales? ¡Vamos allá! La bodega El Aguacatero es la séptima de todo el recorrido y la primera encuesta arriba. Nos sirven aquí un poquito de arroz negro con tomate cherry. Pero hay aquí un detalle que hasta ahora no hemos enseñado y es que en cada bodega nadie escapa de pintarse una uña en cada una de ellas. Diez bodegas, diez uñas, diez dedos. ¡Qué bonito! ¡Esto es amor, love! Se ve a pintar más. Si los aspirantes han sido capaces de recorrer las diez bodegas siguiendo las flechas, es que van muy bien y no se les hará el camino cuesta arriba. Veamos ahora la bodega número ocho. La tapa, delicias mías tradicionales, no la podría cocinar sino el mejor del barrio. Hablamos del mítico Paulino. Hola. Ya hemos llegado. Buente Pascuala. ¿Qué vino trae? ¡Daniel! Hola. ¿Qué tal? Demasiado calorcete hemos pasado. Mira, me he mojado y todo. No en la piscina, pero sí me he metido. No, no, no. Y mi botellita de agua era lo que quería. No podía mojarme tanto porque tengo mucho aquí. Paulino, que he llegado a tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué nos has cocinado? Te has hecho de comer salchichas en salsa con papitas a cuadros, ¿no? Delicias mías tradicionales. ¡Qué ilusión! Estamos llegando al final del recorrido. Qué mejor manera de pasar también por otra de las bodegas, la de Atilio. Allí nos recibe también su mascota, Maduro. Y nos sirven algunas sorpresas de montaditos que están para chuparse los dedos. Mmm. Y para terminar, lo hacemos con un buen dulce. Las milhojas de chocolate en la bodega de Fuente Pedro. Y como bebida fresca, dos tipos de sangría. Casi nada. Saluden aquí, ¡hola! ¡Hola! Bueno, pues aquí seguimos sobreviviendo a la Vino Trail. No hemos tomado vasos de vino porque tenemos que cumplir con nuestro reportaje, pero que quiero que sepan una cosa importante. Ya hemos sobrepasado y ya hemos estado en las 10 bodegas. Hemos conseguido nuestro reto de enseñarles el ambiente festivo que se vive en todas y cada una de las bodegas. Estamos muy contentos de que este reportaje haya servido para bien. Y lo que es más importante, ahora nos toca llegar hasta lo más alto, la plaza de San Bartolo, una vez completado el duro recorrido. Y estamos un poquito cansados, la verdad, se nos nota, ¿no? Pero también es verdad que se nos hace a veces el camino cuesta arriba. Alguno que otro se ha metido en la piscinita, ya lo habéis visto. Y lo que es más importante, hemos sobrepasado esta ola de calor que hemos estado en aviso a máximo por altas temperaturas. Y la verdad que se ha vivido este tema bastante bien. Pero ahora llega el momento, como les decía, de ir hasta arriba, hasta la plaza de San Bartolo, donde se va a desarrollar la siguiente parte de la fiesta, que es un concierto, en este caso una verbena, con la orquesta tropicana y el grupo Son Sabor. ¿Cómo nos gusta una fiesta en DPS Televisión? Claro que sí. Y fíjense de qué manera se nos ha hecho el camino cuesta arriba, y más con calor. Les dejamos ya con las imágenes de una verbena que ha sido apoteósica. De verdad, solamente nos queda decirles gracias de verdad por acompañarnos. Nos vemos en la rompería. ¿Y si nos gustimos? No, ¿qué coño? A ver, ¡saludé! Somos lo mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Sácalo, sácalo que mañana lo vas a poner en un EPS! Sí, y los próximos días. No sé nada si no estoy contigo y tenerte conciente conmigo. Ser igual y igual y igual. ¡Gracias! 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 ¡Buenos noches conmigo! Hagamos una bollita a Vinotrail ¡Vámonos!